Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alí y bienvenidos a un nuevo video. Compadres y compadras de la nación, sean bienvenidos a otro exquisito, delicioso y suculento video. Esta semana me voy a poner un poquito experimental porque tengo ganas de brindarles un contenido de calidad diferente, supremo, innovador. Y pues la verdad es que va a ser Halloween y saben que es una de mis temporadas favoritas en todo el año, entonces me voy a poner suculenta con ustedes. Y para eso traje un invitado súper, súper especial que es Lalo Estrada, que es el genio que me hizo el maquillaje que ustedes pudieron ver en mi foto de los Elliot, porque si no estuvieron ahí, pues me lo vean en vivo. Pero seguro lo vieron en la foto que subí en mi Instagram y si no la has visto, pues ve que estás esperando, tío. Primero y antes que nada, les voy a dejar aquí todas mis redes sociales, entonces aparezco como al izquierdo con un guión abajo, no olviden irme a seguir. Y como vienen en el título, lo que vamos a hacer en este video es probar maquillajes increíbles y supremos de Halloween. Ahora sí, por favor, Lalo y pásale al barrido. ¿Cómo estás querido Lalo? ¿Qué te trae por aquí? Miren, pues hacer unos antifazos que sean fáciles de usar en estas temporadas. Elegimos tres maquillajes distintos que van a ver alrededor del video. Vamos a comenzar de lo más fácil longo a lo más complicado. A lo más hardcore, compadres. Entonces, pues ahora sí, espero que estén listos porque yo preparé este bello rostro de Angelina Jolie para esta situación de hoy. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar, Lalito? Entonces, primero me vas a hidratar. Ojalá me hidrataran en el corazón a ver si funciona. Ay, Jesús bendito. Sí. Quiero que sepan que antes de conocer a Lalo, yo de verdad era súper renuente con los temas de maquillaje. Si tú me sigues en todas mis redes sociales y estás aquí desde hace mucho, sabes que a mí eso de la maquillada no se me da. Pero ¿saben qué? Me estoy enamorando. Para el primer maquillaje, Lalo les va a decir lo que tendrían que usar si es que lo quieren hacer en su casa. Porque pues el chiste de esto también es que los puedan hacer allá y pues que les manden también las fotos a Lalo y a mí y nos etiqueten como para ver qué tal les quedó. Exacto, sí. Y aparte de que cada quien tiene formas distintas de hacerlo, ninguna está bien, entonces... ¿Ninguna está bien? No, no, no. Entonces vamos a necesitar una rueda. Esta es una rueda de tonos primarios. Ok. Esta nos va a ayudar a hacer todos los tonos que se necesitan en los antifaces y todo. Pero también podemos necesitar una que sea un poquito más avanzada. Ok. Que tenga igual colores primarios, pero ahí trae unos rositas para... No, pues con esta. Con esta, con esta. Hacemos la línea de la frente pasando por la cien. La vamos metiendo un poco entre los pómulos hacia los labios. Pueden darte cuenta que es como la forma de la calavera principal. Ok. Y a veces nos vamos a ir guiando para que quede mucho mejor. Entonces vamos a usar la rueda para poner el color blanco, que es el color de nuestra calavera. Sí, vamos a poner los detalles de los dientes negros para que se vea muchísimo más resaltado y se vea más calaverico el asunto. Y todo lo que vayamos haciendo, tenemos que ir sellando con una sombra negra. Listo, entonces vamos a, otra vez, a remarcar como todo para que se vea como más perfecto. Y ahora lo vamos a remarcar con un pincel muy delgadito y un tono, el negro que viene en la paleta. Vamos a remarcar este para que quede un poquito más perfecto y definido. Como pueden ver en la imagen, se ve como un toque rojo en el lagrimal. Entonces vamos a aplicar una sombra que se vea como del tono. Yo sí soy bien emo, amigos. Justo les estaba yo contando en mis historias que yo cuando era adolescente le regalaba rosas negras a mi novia. Eso es muy emo, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan emo es eso? Muy emo, ¿no? En serio, ay no, se me hace súper romántico. Para que ustedes no gasten en una máscara blanca, pues usen la ruedita. Este es buena, no te pasa nada en los ojos, es dermatológica, entonces está perfecto. Lo que van a hacer es que van a raspar un poco, van a ver hacia abajo y como si fuera un rimel, se lo van a poner en las pestañas. Amigos, pues este es el primer look que hizo Lalo. Vean nada más, la verdad fue muy rápido. ¿Cuánto tiempo promedio te llevaste en esto, digamos, Lalo? Pues yo diría que máximo unos 10 minutos. Digamos que uno que es principiante se puede tardar hasta media hora haciendo esto, pero honestamente creo que te tira el paro muy cañón. Vean nada más. Y fue facilísimo, ya les dijo Lalo los tips para poder hacer esto. Y ahora sí, vamos con el segundo. Amigos, pues ya Lalo ya me puso todo a la cara de mazapán para la nueva creación, entonces aquí vamos. Pues bueno, vamos a seguir poniendo el blanco. Y ahora lo que vamos a hacer es que, como se puede ver, trae como tonos morados en los ojos. Vamos a utilizar esta paleta, esta paleta es una muy pigmentada, con un tono moradito en la cuenca. Se aplica de una manera en círculos para que se vaya como iluminando con el resto de la piel. Y no se ve como dónde termina y dónde acaba, para que se vea como más profesional el acabado. Vamos a hacer los contornos con el verde y el blanco para que se vea como un tono moradito. ¿Mejor? Ok, más mejor. Más mejor, claro. Ya me empieza a parecer al Titelius o todavía no. Amigos, cuando le dije a Lalo que era Virilius, como que se quedó así como que no es de su época. Me sentí una anciana porque quiero que sepan que Lalo es un bebecito. Entonces, Virilius y él como... Como que él es de... Mojojojo. O sea, literal, ese mojojojo para acá. Esto es insuficiente. Literal. Porque el Halloween no debe de quitarte los sensuales, mamá. Exacto. Y vamos a terminar con una masquera. ¿Mascara? Mascara. Para que se vean los ojos más intensos, golpearse abajo. Amigos, pues quiero que vean, por favor, el segundo maquillaje. La verdad, creo que, o sea, me conquistó este maquillaje. Vean nada más. Lalo, ¿qué nivel de dificultad tiene este maquillaje? Este diría que tiene un nivel de dificultad 6.5. 6.5. ¿Lo pueden hacer en casa sin problema? Sí, definitivamente porque no se necesita nada de detalle. Todo es muy, pues, sucio. Listo. ¿Qué tal? Déjenme cuál es su favorito. Y vamos, ahora sí, por el último, señoras y señores. Porque sí, mi cara está cansada. Amigos, pues, como pueden ver, ya me desmaquillé. Wow, tengo la cara como hijo Lalo súper cansada. Reseca como el desierto del Sahara. Y la verdad es que sí, o sea, sí se siente ya un poquito reseca. Entonces, no les recomiendo hacerse tantos maquillajes al día. Pero bueno, este ya es el último y la verdad siento que va a quedar padrísimo. Tenemos una expectativa bastante alta de esto, ¿verdad, Lalo? Mucha. Ok, pues entonces vamos a la última parte de este video. Este es el maquillaje que vamos a hacer ahorita. Yo sé que se ve muy hardcore. ¿Tú qué opinas? Está difícil, pero todo es muy horrible. No, difícil va a ser quitarme lo de la cara. Entonces vamos a comenzar trazando los límites. Así, como pueden ver, esta es una línea súper dispareja. Y pues no tiene que ser nada perfecta. Entonces, después de eso vamos a tener que marcar los dientes para que sea un poquito más fácil. Los dientes no tienen que ser perfectos, solamente tienen que ser, se tienen como que ver un poco la forma. Vamos a rellenar. Ya rellenamos lo negro, dejamos el espacio de los dientes como libre para ahorita poner blanco. Este es el tercer y último maquillaje de hoy. Quiero que vean esto, por favor. Esta magia. ¿Qué tal? Creo que definitivamente este sí es mi favorito. Es el más rudo, el más emo, el más hallowinesco. Y de verdad está increíble. Lalo, ¿nivel de dificultad para este maquillaje? 8. 8. 1.5. Pues muchísimas gracias por haber venido y por haber estado en este video. Lalo, muchísimas gracias por estar aquí. No, no, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Oigan, les voy a dejar, obviamente, sus redes sociales. ¿Cómo aparecen sus redes sociales? Lalo Estraba P en Instagram. Les voy a dejar su canal de YouTube también en la caja de descripción porque este fin de semana va a haber video en el canal de Lalo. Y obviamente tienen que ir a ver. No olviden dejar cuál fue su maquillaje favorito. Claro. Y si les gustaría ver más videos de maquillajes en el canal porque estamos planeando hacer una serie muy, muy, muy buena. Obviamente tratenlos de hacer en casa y si les quedan o no les quedan, no importa. No importa. Ustedes mándenlos, etiquétennos en Instagram para que podamos verlas porque en el siguiente video de maquillajes vamos a poner, pues, algunos ganadores de los maquillajes, ¿cierto? Algunos ganadores, claro que sí. Muchachos, muchísimas gracias una vez más por haber estado en este video. Ya saben que los amo. Y no olviden suscribirse en la cajita que está aquí abajo o en mi cara que va a aparecer aquí en este momento porque cada vez somos más en este canal y eso me hace muy, muy, muy feliz. Muchachos, muchísimas gracias y ahora sí nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Oigan, me veo increíble!